Música Suelto los demonios en el aire, llevo la calma, ella me cuida bien Avanzo paso a paso voy descalzo, de ningún monstruo, de ningún rostro me friaré Y resurgiré, y resurgiré, y resurgiré, y resurgiré, y resurgiré, y resurgiré Todo no existe en un experimento y no ha tenido buenos resultados, cuanto lo lamento Te cuento, no estoy nada contento con el movimiento, el control del pensamiento Dicen que somos libres, pero libres donde ellos lo permiten Dicen que puedes manifestarte, pero solo en ese cuadro al cual ellos fijaron Le tienen vigilado y a casa acostumbrado y hasta te sientes raro Si no te están grabando, si no te están las cámaras cuidando Y yo me aguanto las ganas de estallar Y yo me aguanto la frustración y la ansiedad Y mirar como todo cambia y cambia de selva a ciudad De busca ciudad Una y otra vez, una y otra vez, eternamente Se transformará Una y otra vez, una y otra vez, eternamente Se transformará Una y otra vez, una y otra vez, eternamente Una y otra vez, una y otra vez, eternamente Se transformará La y otra vez, eternamente Gracias por ver el video